Hola, mi nombre es José Pablo, tengo 7 años y me gusta la chelería. Les voy a compartir un poquito de mi florea de soga y ojalá les guste. Ahora sí vamos a ver a José Pablo florear la soga. Mira nomás, dos soguitas de plástico, va a sacar la verde primero. La cortita. ¿La qué? La cortita. La cortita. Ahora sí, échate una floreada. Mira. ¿7 años se da José Pablo? 6. ¿6? 7. 7. Eso. Unas pasadas. No te preocupes, otra vez. ¿Nas pasadas? Ajá, las pasadas. Ahí es donde terminaste. ¡Eso! A ver, aviéntate una mangana. ¿Una mangana? Ajá, una mangana. Necesito más espacio. Ajá, perdón. Un poco. Un poco. No, no puedo hacer paso de coyote. Ah, ok, pues. Nomás tú haz tu mangana. Una mangana que te sepas. Un resorte. Eso. Eso. Ya mirito, ya mirito. Pero vas muy bien, de todos modos. ¿Te la vas a aventar otra vez? Es la de chiringas. Ah, la de chiringas. Vámonos. Chale, métele fuerza. ¡Eso! Buena, buena. Ey, Ernesto. Si un avión viene de México hacia los Estados Unidos y en la frontera se parte la mitad y la mitad cae en México y la mitad en los Estados Unidos, ¿en cuál parte entierran a los sobrevivientes? Échale coco, échale coco. Si se parte. Ajá, hazte cuenta que se partió el avión en la mitad y la mitad del avión cayó en Estados Unidos y la otra mitad en México. ¿En cuál lado entierran a los sobrevivientes? Pues mitad y mitad, ¿no? No. ¿No? Échale coco, échale coco, mira. Mira, si un avión viene de México hacia los Estados Unidos y en la frontera se parte a la mitad y la mitad cae en México y la mitad en los Estados Unidos, ¿en cuál lado entierran a los sobrevivientes? ¿En cuál lado entierran a los sobrevivientes? ¿A los sobrevivientes? Ajá. ¿A los sobrevivientes no se enterran? Ahí está. Ajá. El resto, ahí te va otra, la última, la última. ¿Listo? Ok. Chocó entre dos paredes, late mi corazón. Quien no sepa mi nombre es un cabezón. Échale coco, échale coco. ¿Qué? ¿A ver otra vez? Ahí está, ahí está. Chocó entre dos paredes, late mi corazón. Quien no sepa mi nombre es un cabezón. Ésta está facilita. Chocó entre dos paredes, late mi corazón. Quien no sepa mi nombre es un cabezón. Adivínale, adivínele. Chocolate. Ándale. ¿Ya te la sabías de edad? No, 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 la sabía nada más. Era en la primera intenta. Ok, ahí te va esta mangana ir a Ernesto. Ok, Ernesto, vamos a ver si la puedes hacer. Ándale una canana, luego con el pie, eso. Y luego ir a las pasadas, ¿se te olvidaron? No, ¿por qué no? Ok, pues mira. Te voy a dejar que la practiques esta semana y cuando vengas al rancho, vamos a grabar otro video. Y ahí les vas a enseñar que tardaste nomás una semana para hacerla, ¿eh? ¿Y si no me sale? Practícala pues, allá en la casa. Es que si no la practicas. ¿Vas a practicarla? Sí. Ok, pues para la semana que viene ya la vas a tener lista, ¿da? Sí, pero una vez más. ¿Una vez más? Una vez más. Ok, pues. Si no, vengo en seis meses. No, pues, tienes que venir diario. Está bien, está bien. Para practicar, dale pues. Eso. Para otra semana. No, pues, vamos a grabar. Vamos a grabar. A ver, Derick, vamos a ver qué has aprendido en tus días de descanso. Ya tienes tiempo que no vas al rancho. Mira nomás. Con tan solo 13 años. El futuro de la charrería. Y de eso se trata, de apoyar a los morros porque ellos son los que siguen. Bueno, pues yo también estoy morro, pero trata de enseñarles, ¿da? Este, un consejo que les quieras dar a toda la gente que está mirando este video. Que no se rinda y que sigan tratando. Que le echen ganas a dar en el floreo de soga, que todo es posible. A ver, échate un floreo de salón. Ándale. Pesado. Pesado. Noto. Diría Damien. Yo quiero saber en los comentarios de abajo cuántos años tienen ustedes y cuánto tiempo llevan floreando. Entonces, como Derick tiene 13 años, ¿y cuánto tiempo llevas floreando? Tres años. Tres años. Entonces, en el comentario le pondría a Derick su nombre y le pondría tres años floreando y tiene 13 años.